¿Cómo sería? No puede ser bohemia porque sería con salsa. ¿Bohemia salseada? No me siento mal porque es que las tradiciones normales del programa, yo las aquí, esto aquí, olvídate, le quita el piano. Pero hay que romper moldes. Ah, bueno, está bien. Hay que romper moldes, ¿por qué? No, está bien, para que sea distinto, que sea diferente. Yo quisiera hacer algo con él también, un poquito de algo, ¿verdad? Por fin, yo no he visto. No, por favor. Yo voy a cantar algo, voy a entrar en lo tuyo, pero voy a entrar en lo tuyo para que tú cantes, tú te vas a acomodar con mi ritmo, yo voy a cantar una canción que se grabó en México, que fue muy famosa y que es todavía, entonces, yo la voy a cantar como en Guaguancó. Tú la cantas como estilo mexicano así y yo acomodo a los muchachos para que ellos, ¿sabes?, te sigan a ti, para que no tengan muchos problemas. Vamos a ver eso. A ver, a ver, esta salsa me gusta, esta revoltura está bonita. Gusta, gusta. ¿Cómo es? Ah, esa es la noticia. Vamos. Caballo Prieto a Zabache, ¿cómo olvidar que te debo la vida? Cuando iban a fusilarte las fuerzas reales de Pancho Villa. Ah, leyenda pura. Ah, verdad, las agarré. No, no, no. Ya, también podemos también. ¿En Guaguancó? Sí. Claro. Juan, mira. ¿En qué tono vamos a hacer? En el tono que a usted le dé la gana. Do mayor, do mayor. Ay, 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 ay. Canta y no lloré, porque cantando se alegran, cielo y colindos, los corazones. Ay, 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 ay. Canta y no lloré, porque cantando se alegran, cielo y colindos, los corazones. Este lunar que tienes. Ese lunar que tienes, cielito lindo junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. A bebele, 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 bebele. Esa es la parte negra del número. ¿Cómo era? A bebele, 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 bebele. Ajá, está cogiendo el swing. O sea que ya se ha acabado. Ya que estaba uno emocionando, entrando uno en, le cotan a uno la inspiración. Bueno. Pero pueden seguir con otra. Claro, podemos hacer otra. Montú uno. Una cosa de lo primero que te haya pegado a ti fuerte. Ah, bueno, así se compone un son. Un poquito de eso, para que sepan. Para componer un son, se necesita un motivo, y un tema constructivo, y también inspiración. Ajá. Ándale. Ay, qué rico. Esto se llama, oye, tú eres un dictador. Sí, hijo. Esto, luego, luego, nomás les hace, ah, y se acabó. Pues claro, hijo, lo que pasa es que ahí parece, parece que soy el director. Ah. Y son obedientes los muchachos. Bueno, ahora caigo. Igualito que mis hijas. Perdón. Me parece que ellos no me besen a mí, yo tengo un, yo tengo ahí un señor grande, él, el coco pelado, así, grandote, sí. Y él está mirándolo desde allá, lo de acá que está allá lo ve. Ah, exacto. Y entonces, cada vez que ellos no entran y salen, cuando tienen que entrar y salir, entonces tienen que ir a hablar con él. Ah. Mira, vamos a hacer para adelante, porque si seguimos vamos a terminar allá. Yo no sé por qué. ¿Por qué tú, esa, fíjate, va para atrás, va para atrás, va para atrás? Es que yo tengo miedo a las cámaras, y cuando veo que la cámara se viene acercando, yo creo que me viene a comer. No, que va. Si la cámara lo que te va a dar, cariño. Es la primera vez que estoy en televisión. Sobre todo. Sí, cómo no, es la primera vez. Bueno, otro. Otra cosa. Un bolerito, ¿desde? Bolerito. Ah, un bolerito. Ok, vamos a hacer un bolerito, este... Que me mate la bebida, que me mate la bebida. ¿Qué? ¿Qué lástima le tengo? ¿Qué pena me da? Ok, ok. ¿Tan poquito? Un poquito, verde. Qué lástima le tengo, qué pena me da, cuando pasas por mi lado, oye, me dan ganas de llorar. Ay, la bebida hace daño, por eso hay que acortar, ¿no? Sí, no, no hay que tomar mucho, porque la gente se pone enferma. Es malo, todo con medida debe ser. Claro, todo suave. Creo que todo se debe aceptar con su normal medida. Porque luego, mejor no les cuento el chit que se me estaba ocurriendo ahorita. A lo mejor escuchamos otro, otro pedacito de otro, de esas que a mí me gustó mucho. Este, bueno, podemos hacer este otro de los hits, el ya yo me curé, o eso lo vamos a... No, no, espérate, ese es para agarrar uno, para cerrar. Este, ¿qué lo vamos a hacer, Néstor? Ahora paso para el final. Ese es para el final, le estoy pidiendo algo que sea para el final, que se hace con mucho sabor. ¿Cómo se llama? Señor Sereno. Señor Sereno. Se formó la rumba, se formó la rumba, todo el mundo contento está, y ya vienen los soneros, con venos a armonizar. ¿Qué es eso? Me quedo con ganas, porque lo que le das es un cantito muy pequeñito. Claro. O no me digan que es muy tarde. A ver, ¿cómo es? Ay, sí, por favor, sí, por favor. Dale un poquito ahí, envíe un poquito. Eso, eso, eso. No me digan que es muy tarde ya, no me digan que es muy tarde ya. Es para allá lo tengo que querer. Y que me quiera, que me quiera, que me quiera, que me quiera siempre más y más. Y yo poder corresponder. No me digan que es muy tarde ya, no me digan que es muy tarde ya. Abran paso, ¿te parece? Abran paso, porque ya nos vamos a tener que empezar a despedir. Vienen. Abran paso, ¿qué cosa buena? Ábreme paso, miren lo que yo les traigo. Yo traigo lleva buena, yo traigo altamisa, yo traigo mejorana, traigo amanza guapo y rompe saragüe, yeah. Rompo, 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 rompo. Pero bueno, yo vengo arrollando, ábreme paso, mamá, abran paso, abran paso. Yo quiero que me hagan caso, yo quiero que me hagan caso, abran paso, abran paso. Raúl, Rosita, yo te digo, abranme paso, rompo, abran paso, abran paso. R con R, todo el mundo está gozando, abran paso, abran paso. Ábreme paso, ábreme paso, ábreme paso, cosa buena. Ay, mírame, yo vengo arrollando. Abran paso, abran paso. ¿Cómo? ¿Cómo?